15 años de Stephanie, en Salón Versalles, Reception Hall. ¿Quieres que otro, Gavila? No, no, mejor no. ¿Cuál otra? ¿Cuál otra? Sí, señor. Sí, señor, yo soy de la... Gracias. Dando la bienvenida a sus familiares y amigos, Stephanie, en el Salón Versalles, Reception Hall, donde la diversión es en grande. En este elegante y fino salón, con el más amplio espacio interior. Y amplio estacionamiento también para sus fiestas en mesa. Teléfono 480-544-49-79. Y suena el mariachi. Y suena el mariachi. Mi vida es tu vida. Mi vida es tu vida. Amor. Amor de los dos. Tú me haces sufrir y a los patras. Tú no tienes perdón. Perdóname. Perdónalo, Señor. Si te ofendido, te pido a perdonar. Perdóname. Perdóname otra vez. En compasión. Mi vida es tu vida. Amor entre los dos. Tú me haces sufrir. Ya no pagarás. Tú no tienes perdón. No. 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 Sí, no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Continuamos pues aquí transmitiendo en el Salón Versalles Reception Hall en los 15 años de Stephanie. ¡Suscríbete!